¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros aquí en ABC Político, ya ingresando en lo que es el desarrollo de algunos temas específicos con el diálogo que vamos a mantener con los distintos candidatos, precandidatos en este caso, a distintos lugares políticos, roles o papeles políticos, para utilizar un término nuestro. Gracias, doctor. En este caso hemos invitado a Raúl Ruffeil, que es precandidato a intendente del Departamento de General San Martín. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto. El gusto es mío y bueno, quiero saludar a tu audiencia. Bueno, la idea es, ya hay circulando algunos carteles, están instalados algunos carteles, es como que ya ha empezado el trabajo preelectoral, más allá de que ustedes estén en contacto con las distintas comunidades, distintos barrios, ¿no? Así es, ya comenzó la efervescencia preelectoral, no solamente de nuestro partido, sino también de los otros partidos. Es más, nos hemos encontrado en varios lugares, distritos o barrios con los otros referentes políticos y siempre hemos tenido buena comunicación. Sí, hasta ahora viene bien en cuanto a respeto entre los distintos candidatos. Como debe ser, como debe ser. Ese es el criterio central. Sí, sí, sí. ¿Estuviste charlando este tema con el actual intendente, con Jorge Jiménez? No con él, pero sí con su secretario de Gobierno, que nos une a una amistad de muchos años y le transmití que nos teníamos que manejar en el contexto del respeto, del diálogo y bueno, sobre todo de la humildad para llegar al vecino, que es el principal destinatario de todo esto. Claro. Ahora, las PASO son las que definen por cada uno de los sectores políticos. En realidad, el diálogo fundamental que debería establecerse entre Lorenzo Arnal, que van dentro del mismo espacio político. Así es, están en el mismo espacio político y bueno, para eso están las primarias abiertas. Entonces, de todas maneras, sí, marca tendencia. Las PASO también para las generales, no podemos negar eso. Creo que la tendencia siempre se van a polarizar. Bueno, quien sea el responsable de llegar, tiene que seguir el rumbo. Y con el otro sector, digamos, dentro del sector político de Cambia Mendoza, ¿cuál es la relación con Lorenzo Arnal y su grupo de trabajo? No hemos tenido ningún encuentro adverso, todo lo contrario. Siempre nos manejamos dentro del diálogo. Yo, sinceramente, no he mantenido un diálogo con él, pero con gente allegada a él, sí. Sí. Bueno. Sí, porque son radicales también. Exactamente, porque somos radicales. Y con el otro sector del justicialismo también he mantenido diálogo con Cristian Etten para manejarnos de la forma más adulta. Y te vuelvo a repetir, no quiero grieta en San Martín. Es el pensamiento que me nace de lo más profundo. Tenemos que demostrar al resto de la ciudadanía que los vecinos de San Martín estamos más allá de la grieta. Lo que pasa es que los intereses que se juegan en el departamento de General San Martín son diferentes a los que se juegan en la provincia de Mendoza y muy distintos a los que se juegan en la Nación. Por eso justamente se establece esta grieta, esta distancia, ¿no? Sí, esta agenda municipal es lo que tenemos que respetar. Es una primaria abierta municipal y la agenda tiene que obedecer al municipio. Pero los intereses tienen que obedecer a las necesidades reales del vecino. No olvidarnos que estamos para el vecino. No perdamos el norte. Porque creo que es el que es merecedor de todo nuestro accionar, de nuestro trabajo. ¿Cómo va el tema de la plataforma? Más allá de la consulta que se establece siempre con los vecinos, hay propuestas concretas. ¿Esas propuestas van apareciendo? ¿De qué manera se van a hacer llegar? ¿En qué tiempo a la población? Sí, bueno, la folletería tiene una georreferencia en cada distrito, en cada barrio. Porque se ha estudiado, ya basta de escuchar y vamos con propuestas. Porque nos tenemos que alguna vez, por todas, ponernos pantalones largos en estos 20 días que quedan. A ver qué propuestas superadoras tenemos. Una gestión que lleva 16 años y una nueva gestión que pretende, aspira a ingresar al Ejecutivo Municipal. Y siempre tienen que ser propuestas superadoras. Ahora, hay falencias que son comunes a todos los lugares del departamento y otras que son específicas. Pero si nos remitimos a la agenda municipal, el problema en algunos lugares es cloaca, agua, alumbrado, mantenimiento de calle, cunetas, cordón cunetas. Y hay otros temas generales que eso también ya tiene que tener incumbencia el municipio. Los temas extramunicipales, donde tiene que tener una participación. Una participación tiene que tener en salud, en educación, en seguridad, en vivienda, en la parte industrial, comercial. Se tiene que empezar a involucrar. Se tiene que empezar a involucrar porque van cambiando los tiempos. Eso ha venido ocurriendo en todos los municipios de la provincia de Mendoza. Es decir, el avance de los municipios en aspectos que le corresponden fundamentalmente al gobierno provincial, en este caso. Exactamente. Si bien, a veces, no tiene la capacidad para afrontar esos problemas, tiene que gestionar. Por ejemplo, gestionar con Vialidad, con ANSES, con INTA. Un montón de temas que tienen que estar relacionados también con la DGE. Porque es la nueva forma de la municipalización en cuanto a las actividades. Y estas actividades tienen que empezar una vez que se han dado las respuestas satisfactorias, oportunas, las necesidades básicas. Nosotros observamos que hasta el momento, no solamente en el departamento de General San Martín, en todos los departamentos, el avance de los municipios en estos aspectos que corresponden fundamentalmente a la responsabilidad del gobierno provincial, se viene dando. Recordemos algunos casos específicos con algunas escuelas que han tenido que sufrir algunas modificaciones de techos, por ejemplo. Donde ahí ha coincidido la acción del municipio, del gobierno provincial. Hasta ahora se viene dando. A eso me refiero. Tienen que ser una entidad facilitadora el municipio, potenciadora, ayudar. Por ejemplo, el tema de salud. Te lo he dicho, Daniel, por un tema que conozco. No tiene ningún centro de salud a cargo del municipio de todo el este. Los demás departamentos lo tienen. Bueno, no tenemos. Perfecto. Pero tiene que estar presente. El municipio tiene que estar presente permanentemente en todo el accionar, en toda la rutina del vecino. De que se levanta, abre la canilla, tiene agua, prende la luz, tiene un sistema cloacal como corresponde, los espacios verdes mantenidos. Pero también se tienen que involucrar en otros temas. Para ello tenemos que tener primero, como hicimos cuando asumimos en el Perrupato, cuando asumimos en el Noti, un ordenamiento. Un ordenamiento financiero, un ordenamiento territorial, un ordenamiento de recursos humanos, de recursos físicos. Y a qué quiero llegar. Que tenés que tener un ordenamiento financiero contable porque no se puede hacer sin dinero. Y cuando de pronto vos ves que San Martín llega a un 8 o 9% nada más de su presupuesto para hacer obra y el resto es de gastos corrientes, tenés poco margen. ¿Cuál es la situación actual según la visión de ustedes desde el Consejo Deliberante? En este momento Raúl Rufaí es concejal en cuanto al presupuesto. ¿Cuál es la situación actual? Primero del presupuesto en particular y luego de la administración de ese presupuesto. Exactamente. Puedo dividirla en dos. Primero que nada tenemos que tener el ordenamiento y la accesibilidad de todo ciudadano, de todo vecino a las cuentas del municipio. No tenemos que ocultar nada. La gestión nuestra tiene que ser cristalina, eficiente y sobre todo participativa. Primero. Segundo, lo que tiene que ganar el porcentaje para hacer obra. Por ejemplo, Junín tiene un 24% para hacer obra. Perdón, 22%. 24 Godoy Cruz. Capital tiene 23%. Maipú, 21%. Y nosotros nos llegamos a un 9%. Entonces, queda muy poco margen cuando ya tenemos gastos corrientes con sueldo, con tercerización de empresas de limpieza, que se lleva más o menos un 15% del presupuesto. Caramba, va quedando poco margen. Entonces tenemos que administrar bien para disminuir ese porcentaje. Por ejemplo, he escuchado por ahí, no quiero hablar de personas, siempre voy a hablar y evaluar de gestión. Bueno, viene nuestro equipo a echar gente al municipio. No, sí tenemos que redireccionar donde haga falta más la gente. Viene a decir no a ciertos temas. No, vamos a seguir con las cosas que están bien. Por ejemplo, deporte está bien, vamos a seguir. Si cultura está bien, vamos a seguir con la misma política. No podemos cambiar. Tenemos que seguir con lo que está bien. Y cambiar lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. Las obras que no se ven, las obras que son necesarias, la cloaca. Hace un momento mencionabas el tema de la tercerización de todo el servicio de recolección de basura. Bueno, en varias oportunidades se ha mencionado este tema. Se han hecho cuestionamientos. Se han hecho algunas otras propuestas. Solicitudes. ¿Cuál es la visión del tema? Vamos en claro. El contrato fue de 5 años, o sea que trasciende más de este gobierno municipal. Va a seguir. Está trabajando bien la empresa en estos momentos, sí, trabaja bien la empresa. Pero es muy limitado el sector que cubre. Hay otros sectores que si recorremos los distritos, que nos cansamos de escuchar, que se encuentran con muchos residuos en las calles, en las hijuelas, en las veredas, están realmente, como dice el vecino, estamos olvidados. San Martín no es las 4 o 6 manzanas, que si bien están muy lindas y seríamos de alguna manera negativos no apreciarlas, porque sí, están muy lindas. Pero hay cosas que no son necesarias y se puede redireccionar hacia cada distrito. Para ello, ¿cómo podemos hacer, Daniel? Es el famoso presupuesto participativo que lo pusimos en la otra campaña, donde cada distrito tiene que dar una prioridad que sea urgente, realmente necesaria. Y hacer esto, no ir con promesas que después no vamos a hacer, pero también redireccionar de alguna manera que sea más federal. Porque hablamos de federalismo cuando miramos a la ciudad de Buenos Aires. Hablamos de federalismo cuando miramos a Mendoza. Pero acá en el departamento, los distritos, no, principalmente Palmira. Principalmente donde tenemos que darle todo el apoyo es a Palmira. El candidato a gobernador, Rodi Suárez, fue claro, con la venta de los lotes que tienen en el área ferroviaria de la capital, van a redireccionar el dinero para que se hagan los talleres de ferrocarril en Palmira. Bienvenido sea, y se lo digo como un ciudadano común, gane o pierda. Bienvenido sea, porque Palmira necesita de nuevo que se incentive el ferrocarril, teniendo el paciente, el ferrocarril. Hemos pensado en un mercado cooperativo para todos los productos de la zona este, que no sea redireccionado hacia Guaymallén, sino también que se queden en nuestra región, no solamente productos agrícolas, porque también hablamos de unas escuelas de oficio, donde pueden hacer un montón de cosas los jóvenes, que es nuestro principal capital. Entonces, de alguna manera, el presupuesto participativo tiene que servir para cubrir una o dos necesidades por año. Que no va a ser todo junto, porque es imposible. Y en cuatro años, creo que no. Y si en cuatro años, si en el caso de que llegase a asumir, no cumplo con las metas, sería el primero en que tengo que dar un paso al costado. Raúl, hay dos temas que vamos a plantear después de la pausa. Tienen que ver con el perfil productivo de nuestro departamento. Mencionabas recién el PASIP, se ha generado una polémica en las últimas horas por algunas definiciones del precandidato a vicegobernador de la provincia, Mario Abel, con respecto a la COVIAR. Vamos a charlar algo sobre ese aspecto. Hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos... Dos temas muy importantes. Claro, muy importantes. Chau, veamos.